Hey hola, buenos días, mi nombre es Daniel Villadiego y desde hoy y todos los martes los acompañaré por aquí por Corpagua TV desde el equipo de Power Gym, los acompañaremos dándoles tipsitos y consejos saludables que puedes hacer desde tu casa con tu peso corporal, utilizando elementos que tienes a la mano. La idea es que te actives físicamente y tengas una rutina de ejercicio de 15-20 minutos diarios. Recuerda que puedes utilizar elementos que tienes a la mano, como son botellitas de agua, las libritas de arroz, puedes utilizar el borde de tu cama, puedes utilizar un mueble, puedes utilizar una silla, cualquier elemento que tengas al alcance se te puede facilitar para hacer ejercicio. La idea es que te motives y empeces junto con nosotros a hacer ejercicio y a partir de hoy sigamos nuestra rutina hasta más no poder. Entonces nos vemos aquí por tu canal Corpagua TV. ¡Gracias! 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 Lo primero que vamos a hacer es un movimiento articular en nuestras articulaciones empeando por el tobillo. Vamos a hacer movimiento circular 15 veces por cada pie. Eso. Muy bien. 15 veces. Ahí cambiaríamos al siguiente. Otras 15. Muy bien. Eso. Excelente. De esta forma van a evitar lesiones. De esta forma van a evitar lesiones en nuestras articulaciones. Muy bien. Cambiaríamos a la rodilla. La tendríamos a 90 de forma de que cuando estiramos nuestra pierna, nuestro cuádriceps también se activaría ahí. Articulación de la rodilla y nuestro cuádriceps estaría también activándose ahí. De esta forma. 15 veces igualmente por cada pierna. Muy bien. Cambiamos a la otra. Eso. Bien altica. A 90 eso. Sostenemos ahí y estiramos del todo. 15 veces. Muy bien. Así es. Ahí cambiaríamos la parte de la cadera. La pelvis. A una pequeña rotación circular. 15 veces con la mano en la cintura. Eso. Muy bien. Eso Daniel. 15 veces. Muy bien. Ahí que hacemos. Una pequeña activación. Como para terminar de activar nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña sentadilla. A fondo. Y subimos. Una. Dos. 15 veces. Tres. Eso. Muy bien. La sentadilla. La cadera. Nunca le olvide. Hacia atrás. La sentadilla. ¿De qué? De la palabra sentarnos. Es decir, nuestra cadera. Siempre va a tirar a la parte de atrás. Y la fuerza que hace nuestros cuadris y nuestros glutos para sostener nuestro cuerpo. Esa es la fuerza que hace que nuestros músculos comiencen a activarse. Que trabajen. Que rompan fibras. Esa es. Así obtenemos los resultados que queremos tener en nuestro tren inferior. Ahí estamos calentando nada más. 15. 15. Muy bien. Daniel. Excelente. Ahora vamos a iniciar nuestra rutina de entrenamiento para el tren inferior. Varios ejercicios que podemos hacer en nuestras casas, en nuestro trabajo, en cualquier parte, con cualquier elemento. Eso. Vamos a dar una parte de pantorrilla a otra parte en el cuádrices y nuestros glúteos. Para activar ¿qué? Toda la parte del tren inferior. Vamos a comenzar con la pantorrilla. ¿De qué forma? En una superficie un poco más altica al piso. Puede ser, no sé, una escalita, puede ser un butaquito, alguna cosita de madera. ¿Se van a hacer de qué forma? Se van a subir. Mi compañero Daniel se va a subir eso. La mitad del pie de él va a estar encima de la plataforma, la otra mitad de los talones van a estar colgando en la superficie. O sea, van a estar de forma de que no queden ninguna superficie por debajo del talón. ¿A qué va a hacer él? Con sus manos en la cintura. Muy bien, Daniel. Eso. Va a bajar, tratar de bajar y subir del todo. Es un pequeño empuje hacia arriba. ¿Con qué? Con la punta del pie. De esa forma, su pantorrilla ¿qué hace? Se activa y contrae los músculos. Así trabaja toda su parte ¿de qué? Del tren inferior enfocada a la pantorrilla. En este momento él la está haciendo. En su casa pueden encontrar cualquier superficie más altica. Tiene que ir muy alta, con tal es que el talón no toque el piso. Ahí en este momento él está trabajando muy bien. ¿Cómo la podemos trabajar todavía mucho mejor? Haciendo repeticiones quince veces. Cuatro series. Es decir, vamos y nos montamos en la superficie. Hacemos quince veces contada, paramos y eso lo hacemos por cuatro veces. Así haríamos una rutina de pantorrilla en cualquier parte. Sea en mi casa, en una oficina, con una escalita normal. Eso es. ¿Listo? También repito. Ahí está muy bien. Hizo quince repeticiones. Sí. Muy bien. Ahí volvería y haría otras quince repeticiones. El descanso puede ir entre 30 segundos y un minuto. Y ahí volvería a empujar otra vez. Eso exactamente. Su movimiento. Y con las cuatro series, su pantorrilla quedaría activada totalmente. Ahí estaríamos trabajando parte de nuestras piernas. Muy bien. Algo sencillo. En sus cabas lo pueden hacer. Muy bien, Daniel. Así es. Muy bien. Para nuestro segundo ejercicio de pantorrilla, el día de hoy vamos a utilizar un fitball. En este caso, en su caba lo pueden reemplazar por una silla. Si la cama es un poco bajita, se podrían hacer también de forma de que sus piernas queden a 90 grados. Una silla. Algún escaloncito alto que tengan en su caba donde se puedan sentar. Sus piernas quedan a 90. Para poder trabajar con el peso adecuado en nuestras rodillas. Nuestro compañero Daniel. Está en el fitball. Eso muy bien, Daniel. Muy bien. Se va a colocar un peso no muy alto en sus rodillas. De forma de que haga presión hacia abajo. En esta ocasión, él, sus pantorrillas van a estar totalmente en la superficie, en el piso. ¿Y qué va a hacer él? En sus puntas va a levantar 15 veces seguidas. Va a repetir 15 del ejercicio. ¿De qué forma? Daniel, vamos. Una. Excelente. Dos. Tres. Cuatro. Va a ser 15 veces por cuatro series. En sus cabas pueden reemplazar el peso. ¿Por qué? Por algún elemento pesadito. Que se las adapten bien a sus piernas. Muy bien, Daniel. Eso. Seguido. Muy bien. También trabajamos la pantorrilla totalmente. Ahí es donde está. Vamos, Daniel. Continuamos la segunda serie. Eso. Una. Dos. Tres. Alzamos a donde más podemos. Nuestras piernas. De forma de que quedemos en la punta de los pies. Eso. Lo hacemos el ejercicio de una forma lenta, pausada. De forma de que lo trabajemos bien a conciencia. Nada rápido. Eso. Muy bien. Sube. Baja. Despacio. El peso lo manejamos considerablemente. Tampoco vamos a seguirnos con un peso muy grande. Porque realmente no es como nuestra capacidad para hacer quince repeticiones. Entre dos y quince obtenemos un resultado bien. Una hipertrofia bien hecha. Muy bien, Daniel. Una vez terminada nuestra sección de pantorrilla. Iniciamos con un pequeño trabajo cardiovascular. El cual nos va a ayudar para iniciar nuestro siguiente grupo muscular de entrenamiento. En el día de hoy vamos a ver una pequeña avanzada de dos pasos. En el cual subimos un pie. Y el otro lo estiramos hacia atrás. Damos dos pasos adelante. Retrocedemos dos. Y estiramos el pie contrario hacia atrás. Eso lo hacemos diez veces. Seguidas. Muy bien, Daniel. Diez veces. Muy bien. Terminadas diez veces, cambiamos nuestras piernas. Es decir, cambiamos de pie. Iniciamos con el otro la avanzada. Y el que subiría sería el pie contrario al que está haciendo Daniel. Muy bien. Ajá. Diez. Muy bien, diez. Y ahí iniciaríamos con el otro. Muy bien. Subiría el otro. Exactamente. Se devuelve dos pasos. Eso. Ahí estaría subiendo el pie izquierdo. O sea, se devuelve dos pasos. Y el que subiría sería el pie derecho. El contrario. Son días diez veces. Estamos trabajando cardiovascular. Que nos va a ayudar en medio de nuestra sección de ejercicios. ¿A qué? A mejorar nuestro oxígeno en los músculos. Nos ayuda a nuestra respiración. Eso. Y sobre todo, muy importante. Nos ayuda a qué? A ir quemando el porcentaje de grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Lo podemos hacer en cualquier parte. En nuestras casas. En la calle. En algún lugar. Solamente que hay un espacio adecuado para dar los dos pasos y estirar nuestras piernas. Muy bien, Daniel. Así es. Diez y diez por cada pierna. Muy bien. Ariel. ¿Y con qué ejercicio continuamos para todos los televidentes que nos están viendo a esta hora y sigan con su rutina de ejercicio del tren inferior? Continuamos con nuestro segundo grupo muscular, Daniel. Que el día de hoy es el cuádriceps. Un músculo bastante grande en el cuerpo humano. Que tiene gran tamaño, gran densidad. Por eso hay que trabajarlo más a fondo. Hoy, el día de hoy, vamos a mostrar una sentadilla. Estoy a prestar este bastón. En sus casas pueden conseguir un tubo, una trapera, el palo de la escoba. Algún elemento que sea algo que les dé como el equilibrio para sostener en sus manos de esta forma, como lo sabiendo Daniel. La abertura de sus manos va a ir siempre al tamaño de sus hombros, al anchor de sus hombros. En este caso como Daniel lo tiene, está muy bien. Va a ir siempre al frente. Es como una pequeña estabilidad para hacer una sentadilla te va mucho mejor. Para ir cogiendo una técnica en una sentadilla en la cual vamos a traer el cuádriceps muy bien, muy a fondo y con una perfección para que nuestras rodillas no suena ninguna lesión. En este caso, Daniel se va a inclinar hacia la parte de atrás. Muy bien, Daniel. Va a arrancar. Hace una. Sostiene muy bien. Dos. Muy bien. Eso es una sentadilla. El bastón que nos ayuda a que nuestro equilibrio a la hora de bajar nuestra cadera esté a 90 grados. Perfecto. Que nuestra rodilla nunca sobresalga la punta del pie para evitar una lesión. La lesión no se presenta de una, pero con el tiempo eso produce ¿qué? Un efecto secundario que no lo deseamos ninguno. Una lesión de rodilla. Muy bien. Como lo haciendo, Daniel es perfecto. La punta del pie la tiene. Su rodilla no pasa. ¿Por qué? De que el apoyo de este bastón lo sostiene aquel tire mal a caer hacia atrás sin necesidad de caerse. Muy bien, Daniel. Hizo 15 repeticiones en este caso. Descansa una pequeña cantidad de tiempo entre 30 segundos y un minuto. Y vuelve y hace las mismas 15 repeticiones para este movimiento. Trabajando el cuádrices completamente. Vamos a continuar con nuestra segunda serie de sentadillas enfocada a trabajar el músculo del cuádrices. Perfecto. Daniel va a dar nuestra segunda serie de 15 repeticiones. Muy bien, Daniel. Eso. Está viendo, por ende, que son cuatro series de 15 repeticiones. En televisión, pues, podemos hacer dos series por el corto tiempo que tenemos, pero ustedes en su casa pueden hacer las cuatro series. Entre serie y serie pueden llegar a un laxo máximo de minuto y medio de descanso máximo. Obviamente, sabiendo que no estamos utilizando nada con ningún peso exagerado ni nada. Simplemente estamos activando nuestros cuádrices. Muy bien, Daniel. 15. Muy bien. Ariel, ¿y con qué ejercicio continuamos para seguir ejercitando nuestro cuádrices e ir activando nuestro glúteo? Listo, Daniel. El segundo ejercicio para cuádrices, vamos a hacer una avanzada sosteniendo estos dos Quierenve en sus manos. Muy bien. Vamos a sostener poquito peso. No pegan más de 8 kilos cada uno. Vamos a una avanzada siempre de frente a nosotros. Postura bien firme. Muy bien. Y arrancamos nuestra primera pierna. Muy bien, Daniel. Volvemos y damos la otra. Muy bien. Esta avanzada, ¿qué estamos haciendo? Nuestro músculo principal es el cuádrices que estamos trabajando. Pero un antagonista o un músculo secundario que lo trabamos indirectamente es el glúteo, el cual lo estamos ya comenzando a activar para hacer nuestro tercer músculo de entrenamiento del día de hoy. Muy bien, Daniel. Ahí haríamos por cada pierna 10 repeticiones. Muy bien. Excelente. Siempre también teniendo en cuenta que nuestra rodilla no pase la punta del pie. Por eso es muy necesario abrir bien nuestras piernas. Muy bien. Y de esta manera nuestra rodilla en la parte de atrás, el pie que queda en la parte de atrás hace un movimiento hacia abajo para que la rodilla quede a 90 grados. Muy bien, Daniel. Ahí estaríamos terminando nuestras 10 repeticiones por cada pierna. Muy bien. Excelente. Muy bien. Daniel, ¿y por qué elemento podemos reemplazar nosotros en nuestras casas estos kerenbel? Todos no tenemos acceso a estos kerenbel de 4 kilogramos, pero es muy fácil de reemplazarlos. Explícanos con qué elemento podemos reemplazar estos, Ariel, en nuestras casas. Muy bien, Daniel. Pues mira, estos kerenbel de 4 kilogramos cada uno los podemos reemplazar por una botella de agua, una botella de un litro y medio, la llenamos de agua. La reemplazamos por una botella en cada mano. Un objeto que tenga algún considerable peso adecuado como para hacer la avanzada de forma de que nuestro equilibrio esté bien al corde, a nuestra avanzada hacia el frente. Si cogemos algo con mucho peso, pues vamos a tener un poco de desequilibrio, nos vamos a ir de lado a lado. Entonces, un peso considerable que manejemos, que podamos tener a la mano, sería muy, muy bueno. En este caso unas botellas de agua serían algo muy, muy... ¿Y los pesos tienen que ser iguales? Sí, señor. Los pesos serían iguales. Serían el mismo peso. En este caso, si sería una botella de agua, sería fundamental porque serían del mismo tamaño, un litro y medio, dos litros, totalmente llenas de agua. Sería el mismo peso en ambas manos. Ariel, ¿y qué otro ejercicio cardiovascular podemos realizar en nuestras casas para recuperarnos para nuestro siguiente ejercicio o grupo muscular que sería el glúteo? Muy bien, Daniel. Tiene toda la razón. Para recuperar, hacemos un ejercicio de cardio. En este caso podríamos hacer skipping. Exactamente, muy bien, Daniel. Podríamos hacerlo durante 30 segundos de esta forma. En caso de que tengan problemas de rodilla, de sobrepeso, lo podríamos hacer también de la siguiente forma. Sin despegar los pies del piso. Exactamente. Así evitamos el impacto en las rodillas. De pronto, si tenemos mucho sobrepeso, evitar hacerlo sin despegar los pies del piso. Muy bien. Lo podemos hacer cuatro veces durante 30 segundos, descansando 30, trabajando 30. Este es un ejercicio de cardio. Nos va a ayudar mucho a la respiración, a recuperar nuestro oxígeno, a también a quemar grasa localizada en nuestro cuerpo. Muy bien, Daniel. Ariel, ¿y qué ejercicio nos tenés planeado para el grupo muscular de glúteos? Es un grupo muscular que le interesa a todos nuestros televidentes y sé que es un poquito complicado trabajar. ¿Qué ejercicios tenemos para hoy? Claro, Daniel. Para el glúteo tenemos dos ejercicios fundamentales, donde trabajamos totalmente nuestro glúteo, mayor y menor. En este caso, el primero sería, ¿cuál? Utilizando en nuestras casas, en el sitio donde estemos, una pared, una superficie, eso muy bien. Colocando nuestras manos. Muy bien, Daniel. Quedando el cuerpo totalmente derecho, nuestra columna bien, sacando pecho. En este caso, ¿a qué? A estirar, a levantar nuestro pie hacia atrás. ¿De qué forma? De que la rodilla no esté flexionada, sino totalmente derecha. Muy bien. Así es, Daniel. En este caso, sería hacer 15 por cada pierna. Muy bien. Pasión de manos D, sabiendo que cuando ella vuelve a nuestro punto de inicio, no la vamos a descargar al piso. Ahí sostenemos durante las 15 repeticiones, el pie contrario se sigue en nuestro cuerpo. Para eso están nuestras manos ubicadas en la pared. Muy bien, Daniel. 15 por la otra. Excelente, Daniel. Muy bien. Así es. Muy bien, 15. Muy bien, eso. Ese ejercicio que acabamos de ver es demasiado completo. Ariel, ¿qué otro ejercicio tenemos para fortalecer el glúteo y que sea fácil de hacer? Claro, Daniel. En nuestro segundo ejercicio para el glúteo, vamos a trabajar en el piso. ¿En qué forma? Vamos a trabajar en la forma cuadrúpeda, Daniel. En este caso, tenemos una colchoneta en el gimnasio, pero en nuestras casas podemos colocar para nuestras rodillas más que todo, sea una toalla, una cobija, doblada de forma de que no nos tallen las rodillas en el piso. Muy bien, Daniel. Esta pesa es un peso moderado, solamente 3 kilos. Ustedes pueden implementarla por una libra de arroz, una botella pequeña de agua personal, algo pequeño, pero considerable, el cual se van a colocar en la coyuntura, muy bien, de la articulación de la rodilla. La van a presionar con el pie, perdón, con el isquiotibial y la pantorrilla, y van a subir el pie. Llega a la posición inicial, sube hacia arriba, muy bien, sube, muy bien. Vuelve a la posición, eso, exactamente. Por cada pierna vamos a trabajar 15 repeticiones. Muy bien, Daniel. Excelente. Eso, Daniel. 15. Vamos a cambiar. Tú me dices cuándo. Muy bien, Daniel. Ahí cambiaríamos. La pondríamos en la siguiente. 15. Inmediatamente. Muy bien. Vuelve a la posición inicial, sube. Eso. Ahí estamos trabajando nuestro glúteo. Glúteo mayor, glúteo medio. Listo. Fácil detrás de nuestras casas, en el piso, como les digo, con una cobija o una toalla. Simplemente con ese movimiento estamos trabajando nuestro glúteo. Muy bien. Ahí finalizaríamos nuestro ejercicio, sabiendo, por ende, que serían 4 series de 15 repeticiones en cada pierna. Algo que no toma tiempo. El descanso entre serie y serie va entre un minuto y medio y un minuto máximo, para que nuestro trabajo sea efectivo y tengamos nuestro glúteo bien trabajado, como debe ser, bien tonificado. Es muy importante lo que dice Ariel. Recuerden, 4 series de 10, 12 o 15 repeticiones, para que el ejercicio quede bien hecho y hagamos un buen trabajo al grupo muscular. Ariel, y después de haber trabajado pantorrillas, de haber trabajado cuádriceps y de haber trabajado glúteos, ¿cuál es nuestra sesión de estiramiento para que, obviamente, nuestros músculos no se atrofien y amanezcamos mañana, como se dice vulgarmente, molidos? ¿Cuáles son nuestros ejercicios de estiramiento? Muy bien, Daniel. Primordial, para terminar cada sección, el estiramiento es lo principal. ¿De qué forma? Volve a relajar nuestro cuerpo, nuestras fibras musculares vuelvan y se relajen, se deben de contraer. Es esencial el estiramiento, nunca se les olvide. ¿Para qué? Para que el siguiente día no nos dé muy duro la levantada, no necesitamos mucho cansancio muscular. ¿Listo? El día de hoy, trabajamos nuestro tren inferior totalmente. Por ende, vamos a estirarlo completamente como debe de ser. Nuestro primer movimiento, Daniel. Vamos a tener 5 segundos por cada movimiento. ¿Listo? El primero, sostenemos nuestra rodilla a 90 grados. Muy bien. Y nuestras manos nos ayudan. 5 segundos. Ahí cambiaríamos a nuestra otra rodilla. Muy bien. Eso. Sostenemos en 5 segundos. Buen equilibrio. Perfecto. Seguimos. Vamos para el cuadrice. Vamos a estirar bien ese cuadrice. ¿Qué vamos a hacer? Llevamos los pies hacia atrás y hacemos un pequeño. Eso. Inclinación hacia atrás para que estire mucho más el cuadrice. Perfecto. Nuestra segunda pierna. Muy bien. Va. Sostiene. Algo que no se demora mucho pero que nos sirve demasiado al terminar nuestra rutina. Vamos con nuestro segundo movimiento de estiramiento. Aquí nos haríamos un poquito más aparte. ¿Listo? Iríamos a un lado estirando. Muy bien. Primero una pierna. Eso. Sostenemos 5 segundos. Muy bien. Muy bien. Sin perder la posición, cambiamos hacia el otro lado. Muy bien. Aquí estiraríamos nuestros aductores. Muy bien. Y parte del cuadrice. Muy bien. Cinco segundos. Tercer ejercicio para estirar. Vamos. Nuestras piernas a la anchura de nuestros hombros. Muy bien. ¿Qué hacemos? Sin flexionar rodillas. No importa lo que bajemos, lo que podamos bajar, lo que nos dé nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos? Sin flexionar. Vamos a bajar. Abregar, a tocar, hasta donde más podamos. Sostenemos ahí, Daniel, 5 segundos. En esta parte estamos estirando nuestro esqueletibial. Cinco. Volvemos. Muy bien. Ahí en estos tres ejercicios estaremos nuestro tren inferior. Muy bien. De forma de que al otro día amanezcamos bien, poco, vulgarmente molidos, que es cansancio muscular en sí. Obviamente, pues va a dar un cansancio porque hay una ruptura de fibra en la forma de entrenar nuestro cuadriceps, nuestra pantorrilla. Es lo único que haga el cansancio. Pero nos va a dar menos duro si hacemos el estiramiento bien y a conciencia, terminando nuestra rutina. Y así es, llegamos a nuestra parte final. El día de hoy trabajamos nuestro grupo muscular inferior. Trabajamos pantorrilla, trabajamos cuadriceps y trabajamos glúteos. Son ejercicios muy fáciles de realizar con elementos que tienen al alcance de su mano, como lo dijo nuestro entrenador Ariel. Pueden ser libritas de arroz, pueden ser tarros que pueden llenar de agua o cualquier otro elemento que simule el peso con el que trabajamos hoy acá en nuestro gimnasio. Son ejercicios muy fáciles de hacer. Acuérdense, no necesitan ir al gimnasio para realizar esos ejercicios. Los pueden hacer en su casa, en las horas de la mañana, cuando el cuerpo está más relajado y apenas van a empezar su jornada laboral o sus quehaceres diarios. Recuerden que nos vemos todos los martes por aquí por Corpagua TV, después de la Santa Eucaristía. Para aquellas personas que nos pueden ver los martes porque tienen alguna obligación, este programa lo retransmitimos miércoles o jueves en horarios diferentes. No se lo pierdan tu programa Vida Saludable. No se lo pierdan tu programa Vida Saludable No se lo pierdan tu programa Vida Saludables Gracias por ver el video.